Música 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 5, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde acá, que ahora vamos... ¿Les gusta la música romántica? ¡Sí! Levanta, señores, los que traen una pareja, siguen bonita, abrazanita a esta música. ¡Ay! Les voy a decir una cosa. Si ustedes le editan esta canción, a esa mujer, ahorita llegan a su casa y le van a decir, mi amor, hazme el amor. Se los digo, es verdad. Dejen que su mujer se tome un traguito para que llegue a la casa un poquito así tranquila, mi amor. Y digan, mi amor, deja la calma, deja la calma, nos vemos en el sofá. ¡A todos estos enamorados! ¡Cómo dice, mamá! ¡Ven, en el sofá! ¡Ven, en el sofá! ¡Ven, en el sofá! Deste, ser de la cara... ¡Ven, en el sofá! ¡Suscríbete! 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 Pero uno que traigo, si puede, ¿eh?